Jordan, la estrella más brillante de hoy. La estrella más brillante de hoy. La estrella más brillante de hoy. ¡Saca tus zapatos! ¡Están hermosos! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¿Los encargaste? ¡Son espectaculares! Tienes suerte. ¿Dónde los compraste, Britney? Son los zapatos más brillantes de hoy. Son hermosos, pero ya no se consiguen más. Creo que mi mamá nunca me los regalaría. Mi tía Annie me los trajo de Nueva York. Son de lo mejor. Nadie más los tiene en la ciudad. ¡Tú sí tienes suerte! De acuerdo, Britney. Aquí es. No lo creo. Por supuesto que sí. No, excepto que tenga una puerta nueva y hayamos cambiado el número. ¿Estás segura? ¿Pero es la casa de alguien? No. No. Hasta mañana. ¡Aguarda! Ya son casi las cuatro. No, lo lamento, pero... ¡Má! Por favor, señora Arons. No, ya estamos retrasadas. Olivia, cuando digo no, hablo en serio. ¡Hola! ¡Hola, señora Arons! ¡Hola, señora Arons! Cinco minutos, de veras. ¿Qué sucede? Jordan. ¿Quién más? Sí. Muévete. Ni hablar, me quedan tres niveles. Ya. Ya está. Estén listos. Ya, muévete. ¡Escucha! ¡Me tomó tres meses! ¡Cómalo! ¡Qué control! Esto es Lo Nuevo en Música. ¿Qué tal? A continuación, vamos a ver a Jordan Cahill y su nuevo video. Abreiéndose de la escena, luego de ser elegido ídolo estadounidense, Jordan logró uno, dos, tres, números uno consecutivos. Y va por el número cuatro con Pide un Deseo. ¡Ah! 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 Everyone's got some wish of their own Waiting to happen, ready to show We can do anything when we try So close your eyes, make a wish Now is the time Close your eyes, make a wish Just believe You can miss Quedará bien, lo prometo, ¿sí? No te preocupes, sí, lo arreglaremos. Creo que será mejor quitar de tu lista a ser una estrella. ¿Queda tarea? No, muy poca. Entonces juega muy poco. ¡Mami! Mejor comienza. ¿Jesse? Inspección de tarea. ¿Es un chiste? Compláseme. Terminé hace dos horas. Tengo crédito extra, ¿no? Aunque sería más fácil concentrarse si no tuviera una banda de rock en el cuarto de al lado. La puerta... La puerta se... La puerta se cerró. La puerta se cerró. ¿Inspección de tarea? ¿Mi tarea? Está bien, muy bien. Hola, la guitarra. Es que estaba pensando uno de esos trucos. Ayuda a memoria. Tengo examen de geografía mañana. ¿Y qué quieres decir con la puerta se cerró? La puerta se cerró. Bueno, es obvio que se trata de países que ratificaron el... desconocido... ¿Acuerdo de Beyoncé? Sí, puerta. Ah, puerta. Suiza y Ucrania. Eslovenia. Ru... Ru... ¿Rumania? Rumania, sí. Eso es exactamente lo que iba a decir. ¿Lo ves? Es muy útil. La puerta se cerró para mis sueños. La vida está muy lejos de aquí. ¿Te gusta? No sé qué me enfada más. Que sean las 8.30 y no hayas comenzado tu tarea o... ¿O qué te sientas de este modo? Britney, en realidad eres tan infeliz. ¡Má! Tienes que ser tan dramática. Es solo una canción. Los adolescentes vivimos angustiados. No pongas ojos de mamá triste. De acuerdo. ¿Tengo que estar aquí, donde nada, pero nada nunca pasa? No. O quiero estar donde pasan cosas emocionantes siempre. ¡Sí! Ya no es un secreto. ¿Ah, sí? Entonces no me acuses de dramática. Britney, si quieres hacer algo con tu vida, ¿por qué no me ayudas con mi proyecto Salvemos la Casa Ashbrook? ¿Hay algo más opuesto a emocionante? Vendí dulces para salvar ballenas solamente porque me lo pediste tú. ¡Fue un pedido de las ballenas! Las ballenas no hablan. No me pidas que te ayude a salvar una casa de 100 años que a nadie le importa. De acuerdo. ¿Qué tal si prometo continuar con mi fea, patética, aburrida y monótona vida como si fuera algo inmejorable? Hecho. ¿Hola? ¡Jorda y Jayden vendrán a la ciudad! ¡Vienen a firmar su próximo video! ¡Jorda vendrá al pueblo! Es increíble. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo se enteraron? ¡Guau! Ojalá hubieras terminado tu tarea, ¿no es cierto? Ya es hora, ¡vámonos! No lo olvides, tengo una junta a las tres. Ve a buscar a Cooper a karate y a fútbol a las cinco. Ah, y ve por Jesse a las seis. Tres, cinco y seis. Bien, ya tranquilo. Mi maletín. ¡Jesse! Sí, eso se ve complejo. Tranquila, ma, es una combinación de ADN, pero me faltan tres de los ácidos. ¿Eran pequeños, redondos y muy atractivos para un perro? ¡No, ma! Esto dice, por favor, elígeme para tu nuevo video. Pienso que dice, por favor, búsquenme un suéter. Oigan, alguien vio mi maletín. No lo harás. Oh, vamos, pa, por favor, todos visten así. Tienen algunas mordidas, pero te servirán. Oh, mamá, están mapeadas. ¡Qué asco! ¿Viste cómo tu hija planea ir a la escuela? Linda, qué tierno, adorable. ¿Adorable? Buen plan. Gracias. Está a punto el teléfono. Sí. No encuentro mi uniforme de karate. ¡Bascá en la secadora! ¡Rápido, esto se rompe! ¡Vámonos, rápido, Cooper! ¡Pero está húmedo! ¡Asómalo por la ventana, vámonos, llegaremos tarde! Bien, chicas, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Conduce con cuidado. ¡Ajusten sus cinturones! Muy bien, creo que está definitivamente... ¿Dónde están? ¿Hola? Oh, no. ¡Esperen! No. Gracioso es cuando te ocurre la primera vez. Ahora es trágico. Bienvenido a la tierra de los hermanos del medio. Está al oeste de la isla de los muñecos rotos, Britney. ¡Britney! ¿Adivina qué? Jordan está aquí, saldremos en su video. No. Dijiste adivina. No importa. Anoche me conecté y vi tus zapatos. ¿Ah, mis zapatos? Solo se consiguen en una pequeña tienda en Nueva York. La pequeña tienda tiene página web. Llegan mañana. Compré de diferentes colores. Todas hicimos con esos zapatos. Britney, ¿no estás de acuerdo? Sí. Claro que sí. ¡Buenos días, Jordan! ¡Buenos días, Jordan! Mi prima mini lo vio comiendo en Duck's Diner. Pero yo le dije que es imposible. Disculpen. Tengo el 214. Lindo. ¿Es tu novio? No. Eso quisiera. Es Jordan Cahill. Oh, claro. Lo siento. Me equivoqué. ¿Quién es Jordan Cahill? ¿Tú no conoces a Jordan Cahill? Perdón. Estuve en Europa estos dos últimos años. Supongo que debo ponerme al tanto. ¿Ya volvió la cola de caballo? Voy a tenerlo en cuenta. Esto es Cardinal Country. Esa es la historia. Los deportes no son mi fuerte. Yo las espero ahí. Aunque el sol es mejor allá. Irás al arco con Aaron. Pero yo... No. Muévete. ¡Ahora a jugar! Está bien. Vamos a jugar. ¡Bien, juguemos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡En línea! ¡Bate en el balón! ¡Eso es! Se supone que debes atraparla. Sí, claro. ¡Sigan haciéndolo! ¡Eso es! Hola. Soy Britney. Debes conocer como Mill Britney, seguro. ¡Continúe! De hecho, hay siete en la clase. Pienso en cambiar mi nombre por uno más emocionante como Barry... ¡Natasha! Bueno, no sé si tengo cara de Natasha. Enseñe algo más como tal vez Anabella o Naomi o Francesca. No, Natasha es mi nombre. Oh, sí. Se sienta bien. Es lindo. Oye, ¿qué probabilidades tengo de salir de aquí con un dramático esguince? No muchas. ¡Con fuerza! La señora Dilama es la enfermera. Estoy perdida. ¿Entonces viviste en Europa? Mi papá trabaja allá, así que... Veranos, fines de semana. Si no, vivo con mamá en Nueva York. ¿Nueva York, dices? Yo adoro Nueva York. No es que haya ido, pero adoro el concepto. En realidad siempre creí que... ¿Y qué haces aquí? Estoy castigada por algo que hice en mi vida pasada. Y mi madre fue transferida aquí. ¿En serio? ¿Lo del atletismo es obligatorio y diario? Sí. Genial. Son solo cuatro años y medio. Con suerte saldré bajo palabra. Míralas. Amo a Jordan. ¿Y qué me cuentas de ese Jordan? Pues... Canta bien, pero... Las demás están enamoradas de él. Bueno, ¿quién quiere ser como las demás, no? Sí. ¡Llegué! Bien, ayúdame a recordar. ¿Hola? Amá, ella es Natasha. Es de Nueva York. Natasha, mi mamá. Yo solo soy de aquí. Es un placer. Gracias. Dígame, ¿para qué los afiches? Oh, por favor, no la hagas hablar. Intenta salvar una vieja y decrépita casa. Oh, perdón, un tesoro local. Estaremos en mi... ¿Aunque? ¿Sabes por qué no dejas que te cuente? Es algo fascinante. Natasha tiene conciencia social. ¿Tienes conciencia social? Pareces tener conciencia social. Creo que está un poco nerviosa. Lo noté. Bueno, ya vuelvo. Siéntate en el piso. ¡Suscríbete! 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 Si permitimos que devuelan esta hermosa casona, perderemos la única conexión que tenemos con el pasado. Pensamos en hacer una cadena humana. Para eso necesito humanos. En realidad, creo que es fascinante. Fue maravilloso. Londres tiene cierto... Je ne sais quoi. Fuimos a conciertos, a muchos teatros y a las tiendas más fabulosas. Es oficial. Tú vives mi vida. De hecho, ahora sí estoy viviendo tu vida. Bueno, al menos hasta que mi madre note su horrible... equivocación. ¿Tocas la guitarra? Oh, no, no mucho. Oh, qué pena. Tienes un aire como de poetisa cantante. ¿En serio? Sí. ¿Estás escuchando, niño torpe? En realidad me gusta más escribir que tocar. No mires eso. ¿Por qué no? Eres muy buena. Un océano aburrido y una isla de fe. Es hermoso. ¿Te verás? ¿Te gusta? Porque nadie jamás... ¿Hola? ¡Jordan está filmando la falla de brindos! ¡Imposible! Eso está muy cerca. Voy a estar en... Tú... ¿Recuerdas a Jordan, no? Bueno, está filmando aquí cerca y sé que sonará aburrido, pero... Vayamos. ¿Sí? ¿De veras? ¿Segura? Sí. Ver a todas esas fanáticas quedar completamente en ridículo tiene que ser genial. ¡Oh, Jordan, te adoro! Claro. ¡Jordan, te adoro! ¡Guau, en esto eres excelente! ¡Oh, gracias! ¿Sabes? Pensé que mientras estemos aquí podríamos... ¡Ahí está! ¡Buen sombrero! Yo lo elegí. Va a ser furor. No me equivoqué. ¡Jordan, oye! Esto es lo que quiero que hagas. Fíjate aquí, mira. ¿Ves tu reflejo? Salpicas tu reflejo. Miras hacia la cámara. Te pones en pose. Sueltas tu cabello. Haces eso en el video musical. Las chicas se suman y ¡boom! El gran final. Y así nos metemos al público en la bolsa. ¿De acuerdo? No, no hay acuerdo, ¿bien? ¿Qué tiene que ver todo esto con la canción? Te dije muy claramente que ya no quería hacer esto así. Ni ver chicas que aparecen de la nada. Ni estar moviendo el cabello. Coincido contigo, hermano. Es por eso que esta vez va a ser mejor. Las chicas no entran antes de que juegues con tu cabello, ¿sí? A sus lugares. ¡A rodar! Todos listos. Prepárate. Más que yo, toma uno. Cámara uno. ¡Quiero música! Música. ¡Vadando! Cámara uno, adelante. Acción. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos, vamos! ¡Espera, no te vayas! ¡Te ves genial! No quiero cantar esa canción, Len. Se parece a las que ya hice. Exacto. Eddie, ¿dónde está la letra? No sé si leíste la nueva letra que escribí, pero creo que es bastante más... La leí y es increíble. Para otro público, Jordan. Las chicas quieren canciones de amor, te quieren ver y llorar y... ¡Te adoran! ¡Te las despeguen de la ventana, dejan las marcas. Pasas. Detesto las pasas. Pasas no quiero. Despida al que las trajo, ¿entiendes? ¿Y lo que hago por ti? No pienso cantarla, Len. ¿De acuerdo? De acuerdo. Tómate tu tiempo. El que necesites. Tómate tu tiempo, Jordi. Oye, quiero un cambio de actitud para mañana. De lo contrario. No te lo explicaré. Corre, corre, corre. Oye, amigo, ¿por qué, por qué no...? Quiero salir de aquí. ¿De acuerdo? Y por favor... Por favor, recuerda descargar mis archivos en un disquete. Sí, lo sé, lo sé. Me lo has dicho durante seis meses. Lo lamento, amigo, pero... mi vida entera está ahí. Tenme algo de fe. Confía en mí, viejo. Muy bien. Oye, oye. Supongo que quiero descargar algo desde aquí a un disquete. Qué mal. Casi ni lo vimos. Lo siento. Creo que les causé un daño permanente a mis cuerdas vocales. Oh, no te disculpes. Gracias a ti, me estoy divirtiendo más de lo que jamás imaginé. ¡Ahí está! ¡Chicos, esperen! ¡Se me cayó todo, chicos! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Hey! ¿Querías conocer a los famosos? Ahora tropiezas con ellos. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Dini! ¡Te estoy llamando! ¿Por qué no respondes? Oh, perdona. Mi teléfono debe estar roto. Ah, chicas, no es mi teléfono. ¿Alguien vio mi teléfono? ¿Por qué no contesta? Estoy segura de que ese torbe que me chocó lo tiene. No te responde porque está ocupado llamando a China. ¡Espere! No hay problema. No es mi teléfono. No digas eso. Mi papá se va a volver muy loco si descubre que volví a perder mi teléfono. Tranquila. Será fácil de hallar. Está en un autobús con un ídolo. Se hospedan en ese hotel de lujo junto a la carretera. Es el único hotel decente de por aquí. ¿Dónde más se alojarían? La única pregunta es... ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Y supongo que un taxi no es una opción. No. Pero, ya pensé en otra manera. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdón. ¿Segura que tiene licencia? Puede construir una nave que te lleve a la luna, pero yo no creo que Jesse logre... No hablen, van a distraerme. Lo siento. Pero tiene que estar. No con ese nombre. No está. Dice que no se espera aquí. ¿Estás segura? Sí. Es lo que él dijo. No me digas. Yo me encargaré. ¿Qué quieres hacer? Tienes que hacer que te respeten y nunca aceptes un no. ¿Pero qué pasa si la respuesta es no? Disculpa. Acabo de contestarle a su amiga y... Pero no fuiste sincero con ella. Hay fotógrafos en la calle y reporteros en el vestíbulo. Sabemos que está aquí. Y tú también lo sabes, así que terminemos con esto. Kip. ¿Puedo llamarte Kip? Mi nombre es David. Sí, ¿por qué no? No nos interesa Jordan, esa es la verdad. Eso, ni siquiera lo creemos, guapo. Es más guapo en persona. Estoy de acuerdo, es más guapo en persona. Piso cabello el otro día. Me refiero a esto. Uno de sus hombres tiene algo nuestro y queremos recuperarlo. Y por lo pronto, no nos iremos. ¡Jessie, ya no fastidies! ¡Iremos en un minuto! ¡Apúrense! ¡Es hora de la cena! Como dije, no nos iremos tan pronto. Lamento molestarlo, señor. Sí, puedo despedir a alguien por las pasas. Muy bien. Antes de charlas, quiero que les des un bonito obsequio. Estas mujeres piensan en cualquier excusa para acercarse un poco más a Jordan. No, queremos mayonesa. ¿Quién era? El pelmazo de la entrada dice que hay un par de chicas intentando convencerlo. ¿Convencerlo de qué? Escucha, esa cosa, ¿qué pasó? Vamos, ¿no pueden caminar más rápido? No puede ser. Díganme, ¿qué estaban haciendo? Tardaron siglos. ¡Deténgan a esas chicas! ¡Mi teléfono! Solo perdimos el tiempo. No voy a responder. ¿Bien? No quiero que nadie me hable. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Un ruido! ¿Qué fue eso? ¿Mi cerebro sacudiéndose mi cráneo? Yo no veo nada. Pobre morde. Oigan, tienen mi teléfono. ¿Quién habla? Hola. Hola. Oye, dime que recuerdas el número del celular de Jordan, por favor. No. Es que lo cambió tantas veces que ya lo olvidé. Pero no importa, está aquí. Jordan, Eddie te está buscando. Ey, ¿no te pago para que lo vigiles? Ese es tu trabajo. No hablo en serio, no hablo en serio. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué te pasa a ti? Eddie, lo lamento. ¿Qué? Dilo tú primero. Lo lamento. ¿Tú qué ibas a decir? Que lamento haber actuado como una estrella de rock esta tarde. Amigo, eso es lo que eres. Es lo que haces. ¿Ordenas? ¿Rompes cuartos de hotel? ¿Crees que hice mal? La canción no emociona a nadie. Sí, pero también tiene ritmo. ¿Y provoca ganas de bailar? Escucha, hace tres años cantabas en bares, amigo. Yo cantaba a tu lado. Ahora cantas en estadios, viejo. Yo te apoyo. Tienes todo lo que querías. ¿Esto es lo que quería? Oh, Jordan, eres la estrella de rock más llorona que vi. Avísame si quieres que cambiemos roles y eso incluye a Penélope. Penélope. Gracias por recordármelo. Eddie. ¿Te hiciste algo en la frente? Esto es un millón de veces mejor que el mío. Seguro quiere recuperarlo. TV, internet, juegos. Necesitas un código para usarlo. Yo tuve uno así cuando viví en Madrid. ¿Viviste en Madrid? Mi papá ni siquiera me deja comer arroz español porque dice que es picante. ¿De quién es el teléfono? ¿Qué pasa con el tuyo? O estarás en problemas cuando papá descubra que... ¡Lárgate ahora! Bien. ¿Eres tú? O tu teléfono. Debe ser... Ten. ¿Hola? Ladronzuela, quiero mi teléfono. Devuélvemelo y no haré preguntas. No robé tu teléfono. Intenté devolverlo y me arrepentieron por llegar 20 minutos tarde para la cena. Si hay un ladrón aquí, eres tú. Oh, oh. Cálmate. Ya me calmé. Ya me calmé. Lo lamento. Es que tuve miedo de que cayera en manos equivocadas. ¿De qué hablas? Es un teléfono. Y todo lo que quiero es mi... Aguarda, tengo una llamada en espera. No, 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 no tienes una llamada en espera. Yo tengo una llamada en espera. Sí, tienes razón. ¿Crees que sea ella? Tú aguarda. Oh, no, 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 no. ¿Hola? ¿Madonna? ¡Es ella, es ella! ¿Hola? ¿Hola? Colgo. Posiblemente no debíamos gritar así. Britt, sí sabes de quién es el teléfono, ¿no? Este es el teléfono de Jordan. No sé por qué hice eso. ¿Natasha? Tu mamá está... aquí. Y, Brittney, tu actitud es muy rara. Gracias por invitarme a cenar otra vez, señora Aros. No hagas nada hasta mañana. ¿Lo prometes? Lo prometo. Promételo. Lo promete. ¿En serio? ¿Lista? Parque Franklin, escuela secundaria. Sabemos que no es cierto. Ah, sí, claro, te creemos. ¿Qué parte de la realidad no entienden? Lo que yo digo es que no creo que conozcas a Madonna. Pareció que por un segundo me importó tu opinión. Pero tranquila, lo superé. Natasha, eres tan graciosa. ¿No es graciosa? Sí. No. Nos vemos. Bien. Primero, no conoces a Madonna. Ni siquiera le hablaste. Yo lo hice. Y segundo, no puedes contarlo del teléfono. Es una total invasión a la privacidad. Lo estuve pensando toda la noche y debemos devolverlo. Tú sí eres imposible. Natasha, nada nunca me sucede. Oh, Natasha, estoy tan aburrida. Natasha. ¿Este te digo, oh, Natasha, tan ameduro? Lo que pasa es que la aventura cayó a tus pies y no quieres aprovecharla. Este. Responde, 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 responde. ¿Hola? ¿Dónde estabas? Te llamé como un millón de veces anoche. ¿Por qué no respondiste? Lo siento, ya eran las diez. ¿Este aparato es de Jordan? Oye, lamento haberte gritado. Y lamento tener tu teléfono, pero... ¿Podríamos intercambiar los teléfonos? Sí, no hay problema. Pero antes, queremos hablar con Jordan. ¿Qué? Sí, bien, no hay problema, claro. Jordan, ¿podrías venir un segundo? Sí, ya voy. Hola, ¿qué onda? Escucha, Jordan. Solo por seguridad te quiero preguntar. ¿Cantarías una parte de... Tu doble platino, Penélope. La versión en vivo, no la bailable remix. Sí, claro, no hay problema. Penélope. Ah, no. En la grabación modifican mi voz. Oigan, torpes, quiero mi teléfono de vuelta. Sin Jordan, no hay teléfono. Puedo asegurarles que sí soy Jordan. Yo manejo cada aspecto de Jordan y de toda su vida. Devuélvanme teléfono. Repite conmigo. Sin Jordan, no hay teléfono. Está bien. Podrían darme el número de Gwen Stefani, al menos. Jordan me lo pidió. ¿Wen Stefani? ¿Sí? ¿Quieren salvar la casa Ashbrook? Esto es por no tener más actividades después de clase. Sí, es lo que me pasa por no tener otras amigas. Este lugar es muy bonito. Un océano aburrido y una isla de fe. No es exactamente a lo que me refería. Además, si mi madre no genera un poco de conciencia social, esta casa pronto será una gasolinera y una cafetería. ¿Pero no hay una cafetería a dos calles? Sí, pero yo vendría a esta. Hola. Si les interesa, salvemos la casa Ashbrook. ¿Quieren salvar la casa Ashbrook? Sálpenlas y yo les doy pena. Ay, cariño, hiciste un buen trabajo. Hoy Jordan tiene estilista. Gracias por ayudarlo. Reflejos. ¿Entonces? ¿Entonces? Hola, soy Luis. Oh, ¿qué tal, Luis? Yo soy Natasha, la asistente personal de Jordan K. Llámate parte de Jordan. ¿Qué estás haciendo? Sí, seguro estás emocionada. Quisiera comentarte un par de reglas, Luis. Jamás mires al señor Cahill directo a los ojos. Tienes que arrodillarte para hablar con él. Y no olvides, él solo come pasas. ¿Entiendes? Hoy, Luis, quiere que le cortes todo el cabello. Sí. ¿Todo el cabello? Así es. De acuerdo. Adiós. Bien. Gracias. No, 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 no. No podemos cortarle el cabello. Relájate. Nadie va a cortarle el cabello. Y... ¡Vuela! ¿Cómo hiciste eso? ¿Quieres? Pasas. Gracias, ma. Entonces le dije, no pude haberme equivocado. Mire de nuevo. Lo hizo y yo tenía razón. Así que tuvo que subir mi nota y bajarla del resto. Oh, Jessie. Lo sé, yo no podía equivocarme. ¿No lo crees? Pa, ¿me compras un teléfono? No, quizá en un par de años. Quiero uno de sus celulares. Con recepción de TV y acceso a Internet. Ya saben, como el que tiene a Britney. Cooper, ¿estás bien? ¿Cuántas veces te he dicho que no reclines la silla? Ya voy. Quieta. Yo iré. De acuerdo. Según entendí, es el fin del mundo y Jordan se cortó el cabello. ¿Qué? Y la melena dorada ya no está. Ojalá sus fans sigan ahí. No hubo comentarios de la compañera izquierda ni de su agente. Es increíble lo que hice. Es increíble lo que hizo. No, Penélope, en realidad no se ve tan mal. ¿Tan mal? No tan mal. Te hago personalmente responsable. ¿Qué? ¿A mí? No es culpa de Eddie. Solo es cabello. Volverá. Además, así solía tenerlo. Pero antes de ser famoso, ¿no lo entiendes? Lo importante era el cabello. Pues que mi cabello cante tus penosas canciones. Todo el mundo debe tener una imagen. Parte de la tuya era... Oh. Oh. Nueva canción, nuevo estilo, imagen. Están viendo a un genio. Crisis superada. Más que yo será la presentación de la nueva imagen de Jordan Cahill. Necesitaremos un par de días para volver a filmar. Llama a Rolling Stone. Diles que si nos dan la portada, les daremos la exclusiva de Jordan Cahill y su cambio. Aún escribes. Te mueves, caminas bien. No eres un robot. Genial. Ya estoy a salvo. Eddie. Sé lo que realmente pasó esta tarde. El salón dijo que mi asistente personal fue quien llamó. Jordan, yo te lo explicaré. Gracias. Me refiero, iba a decir... Gracias. Lo único que tengo son quejas porque nada cambia, pero yo jamás hago nada al respecto. Parte de mi carrera se basó en mi cabello y ahora se basará en mí y mi música. Gracias por darme el estímulo. Eres un buen amigo. Pues, sí, claro. Para eso trabajo, ¿no? Oye, ¿me das mi teléfono? Sí, seguro. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Gracias. No, no funciona. Oh, amigo, me equivoqué. Es que luego de llamar al salón y descargar tus datos, todos tus datos, tal vez olvidé cargarlo. Oh, soy un estúpido. Oh, soy un estúpido. Eddie, Eddie, no te preocupes, está bien, ¿de acuerdo? Llamo a Penélope desde el teléfono del hotel. ¿Sabes? ¿Sabes? No me veo nada mal. Jordan Cahill corta sus ricitos de oro. Mis letras. ¿Me escribes sus propias letras? Letras. ¿Puedo darte el puñetazo de tu vida por violar mi cerradura o me ayudas a descifrar el código de esta cosa? ¿Tienes calcetines sucios más fijos que yo, Britt? Número clave. ¿Fecha de nacimiento? 4-2-82. Listo. ¿Era su cumpleaños? No, tiene más de 14. Los mayores de 14 usan el código de fábrica. Son emocionantes, conmovedoras, espirituales y dulces. Hablan de querer ver el mundo, vivir la vida. Sobre lo mismo que escribo yo. Son como siameses que no se conocen. ¿Ves? Su versión de más que yo habla de sentirse atrapado y aislado. Queriendo ser diferente. ¿Qué te pusiste? Aquí se combinará algo distinto. Lindo. Gracias. ¿Sabes? Comienza la operación Salven a Jordan. Por supuesto, eso me recuerda que unos cambios no me vendrían nada mal. Vestuario de Jordan Cahill. No entrar. Lo primero en desaparecer será ese vulgar vestuario tipo Las Vegas. Mucho mejor. La puerta cerrada. Y aunque no consigo terminar esta letra, sí que supe alegrarle el día a Jordan. Por favor, ¿me lo das? La puerta abierta. Es increíble como un nuevo corte de cabello afecta tu actitud. Pollo 5 El verdadero Jordan al desnudo Lo siento. Lo siento. Perdón, chicos. Glenn, sigue sin gustarme. Gracias. Se creen muy inteligentes, ¿no? No lo creo. Nunca aprendí ajedrez. Pensaron que se saldrían con la suya y no lo notaría. No es así, lo juro. Además, recuerda que no soy inteligente. Aunque tienes que admitir que se ve más feliz. Oh, sí. No sabes cuánto me alegra que se vea tan feliz. Hace dos años Jordan era un don nadie que cantaba en un sucio bar y tú eras otro don nadie. Una sorpresa más, solo una más. Y ambos volverán a ese mismo bar. ¿Nos estamos entendiendo, Eddie? Sí. Excelente. Ahora, quiero que seas un buen mensajero y convenzas a la estrella de que cante para complacerme. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Me encantó, fue genial. ¿De veras te gustó, Tasha? Porque fue un momento de inspiración. De veras me encantó. Es que toma siglos escribir una canción porque... No, no, me gustó esa idea de abrir la puerta. Así. Es tan tan hermosa. Bueno, creo que un batido de mango me llama, así que hablamos mañana, ¿te parece? Sí. Bien. Lo sé, lo sé. ¿Por qué soy tan torpe en preocuparme por una condenada casa vieja? No eres torpe. Un tanto obsesiva, tal vez. Compasiva y profunda. Oye, ¿desde cuándo has torpe hacer eso? Luchas por algo que te preocupa. Es una de las razones por las que te amo y... Es lo que hace que tú seas tú. Me siento mejor. Es que... Ojalá pudiera hacer entender a la gente que esa casa antigua... Sigue siendo lo que mantiene este suburbio como un lugar único. Un océano aburrido y una isla de fe. ¿Sabes? Pues el otro día... Estacioné en un lugar equivocado. ¿En serio? Bueno, no te rindas aún. Luego de la gran reunión del sábado, ¿quién sabe lo que podría pasar? Lo sé. Solo siete personas van a ir el sábado a la supuesta gran reunión. Ocho. Si convenciera a uno de mis propios hijos. Bueno, yo pensaría que solo son siete. Sí. Sábado. Tranquila. Bien, Britney. Ahora es mi turno, ¿lo entiendes? Te tengo noticias, señorita. ¿Oíste bien? Esto debe terminar. No estás ayudando a Jordan. Lo estás destruyendo. No soy Britney. Estoy llamando a Britney. ¿Tú quién eres? No, he equivocado. Sí conozco a Jordan. Natasha, tengo que hablar contigo. Tuve la más brillante idea. Es cierto, ¿verdad? ¿De verdad conoces a Jordan Cahill? ¿Oleña, mi amor? Oye, Britney, tienes que contarme todo lo que sepas de Jordan. Es verdad. De acuerdo, cuéntame. Entonces, ¿conoces a Jordan, sí o no? Sí. Quería decir, si los tengo a su teléfono, sé todo lo que hay que saber sobre él. No puede ser. Le cambiamos el cabello. ¿Ustedes? Claro, de hecho, yo... Algo había que hacer con eso. Estaba muy mal. No fue tu idea, fue mía. La nueva ropa, la nueva imagen, todo. Puedo hacer que hagan lo que quiero. Oh, y... Hablé con Madonna. También yo. ¿Podemos conocerlo? Por favor, por favor. Esa es mi brillante idea. Oh, oigan, ¿dónde está Natasha? No interesa. No lo sé. ¿Cuál es tu idea? Todas podrán ver a Jordan mañana en la reunión salve en la casa Ashbrook. ¿Va a cantar ahí? Si yo se lo pido... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a cantar ahí! ¿Qué? Es un trato. Jordan canta en la reunión de mañana y te doy el teléfono. No, eso es una fantasía. Es imposible. Tiene que ir. Ya le dije a la gente. Bueno, no es mi problema. Pero tiene que ser tu problema. Natasha, ¿dónde estás? Está bien. Si Jordan no viene muy bien, borraré todo de su teléfono, incluyendo su directorio, su agenda, y todas las canciones que... No, 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 no puedes hacerlo. Son las únicas copias que hay, nunca las guardé. Pues no es mi problema. Bien, a las dos, ¿está bien? Sí, ahí va a estar. Excelente. Ups, adiós. Es la novia. Hola, Penélope. No, soy Britney. Si tú quieres, soy una amiga. ¿Vendrás el sábado? Uh, no, Jordan estará ocupado y seguro que no lo cancelará. Bien, adiós. No puedo creer que Jordan Cahill vaya a venir a mi reunión. Ya puedes creerlo. Nos sentimos orgullosos, cariño. ¿Cómo lo lograste? Oigan, creo que hoy a mí no me tocaba limpiar. Jesse, espera. Tu hermana va a contar una historia. Solo hay que saber a quién llamar. Les hablé de la idea y les encantó poder ayudar. Bueno, aún me sorprende todo esto. A mí no. Cooper, ¿te puedes retirar? Qué emocionante. Esta va a ser una protesta con canciones. Una protesta real con celebridades. Con toda la prensa y la publicidad, la ciudad tendrá que declarar la monumento histórico. Oh, va a ser muy divertido. No sé si divertido es la palabra. Supongo que Jordan siente una depresión. ¿Depresión? ¿Por qué estaría deprimido? Acaba de romper con su novia. No, en realidad, dicen que ella rompió con él. No. ¿Hay algo que no nos hayas dicho? Así es. Nada le sale bien al príncipe Pop. Ahora sin cabello, sin novia. Y según dicen, su nuevo video está retrasado. El reinado de Jordan está llegando a su fin. No. Se suponía que lo ayudábamos. Wow, debe sentirte horrible. Hola, Britney. Comenzaba a preguntarme si volvería a verte por aquí. Hola. ¿Está Natasha? La llamé, no sé, un millón de veces anoche, pero no contestó. Está en su cuarto. Puede subir. Gracias. Oh, Britney, quería decirte que estoy feliz de que tú y Natasha sean amigas. Es tan tímida que le cuesta ser amigos. ¿Tímida? Sí, claro. Y a propósito, haremos una barbacoa si quieres venir mañana. Vendrá a casa su papá. Vendrá. ¿Aquí? Claro que aquí. Estuvo de viaje. ¿O París, Roma, Madrid? En realidad estuvo en Búfalo. Su trabajo de vendedor lo mantiene fuera mucho tiempo. Será bueno tenerlo en casa. Claro. Estuve en Europa estos dos últimos años. Si no, vivo con mamá en Nueva York. Mamá, ella es Natasha. Es de Nueva York. Londres tiene cierto... Je ne sais quoi. Fuimos a conciertos y a las tiendas más fabulosas. Yo estuve no así cuando viví en Madrid. Lo lamento, pero... No sé por qué, pero... Creí... No importa. ¡Hey! ¿Por qué no me llamaste? Tenemos serios problemas. Ya no hay nada en común entre nosotras. Tal vez no debí decir que Jordan vendría a cantar a la reunión. Tienes que ayudarme. ¿Por qué te ayudaría? ¿Para que te lleves el crédito? ¿Crees que quiero el crédito por la ruptura entre Jordan y Penélope? ¡Guau! ¿Cuánto puedes hacer por ser el centro de atención? ¿Yo? ¿Yo? Tu mamá cree que no tienes amigos porque eres tímida, Natasha. Pues yo sé la verdadera razón. Es porque mientes. ¿Miento? Miento. ¿Y tú qué? Oh, no me interesa Jordan Cahill. Por favor, lo adoras. Viví con mi papá en Europa. Soy fabulosa. Tus padres no están divorciados. Tu padre es vendedor. ¿Y? Yo jamás dije que no. Y sí, soy fabulosa. Por eso quisiste hablar conmigo. Quise hacerlo porque sentí lástima por ti. Tú me hablaste porque pensaste que era genial. Pero eres patética. De acuerdo, bien. Si soy patética, ¿por qué estás tan desesperada por ser como yo? Linda ropa. Quiero ser diferente. Quiero sobresalir. Pues escucha. No hay absolutamente nada único sobre ti. No es cierto. Yo miento. Tu vida es una farsa. Yo jamás debí escucharte. Debí haber devuelto el teléfono cuando quise. Ah, ¿todo es mi culpa? Escuchen, ¿qué sucede aquí? Que te diviertas en la reunión. Y saluda a Jordan por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamento tener el teléfono. Lamento haber dicho que Jordan cantaría. Y lamento haber amenazado con borrar sus canciones. Lamento todo. Ojalá nada de esto hubiera pasado jamás. Y ojalá me hubieras dicho esto hace una hora. ¿Qué? Porque no le hubiera dicho a Jordan la verdad para que pudiera cantar en ese evento. Y no sabría que su vida estaba siendo controlada por dos adolescentes. Y no habría desaparecido. ¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció? Es verdad, así es. ¿Oíste? Jordan huyó. Dice que se cansó. Y todo es tu culpa. ¿Te sientes mejor? ¡Ay, no! ¿También soy culpable de eso? ¿Era él? ¿Quién? ¿Jordan? No, ya está lejos. Muy bien. Hola, chicos. ¿A dónde vamos? Sí, daremos un paseo. Iremos a buscar a ese desagradecido antes de que la prensa se entere. Lo traeremos aquí y lo haremos entrar en razones de una vez. Seré curioso. ¿Cómo lo encontraremos? Tiene su teléfono, ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué no lo llamas? ¿Ya lo entendaste? No voy a llamarlo. Llamaré a la compañía telefónica y activaré la búsqueda global. Estos teléfonos modernos siempre tienen un aparato de rastreo. Entonces es cierto. ¿Alguien sabía sobre esto, chicos? Cierra la boca y entra ahí. ¿Tienes una camioneta? No es linda. ¿Lo encontraste? ¿Está bien? Estoy bien. ¿Jordan? ¿Tienes mi teléfono? Lo siento, lo siento, lo siento. Estoy avergonzada. Jamás quise que tú y Penélope rompieran. No te culpes por eso. Hubiéramos terminado con o sin ti. ¡Taxi! Oh, y adoro tus canciones. Nunca las borraría. Más que yo, es muy bella. Sí, claro. No, la versión tuya. Quizá accidentalmente violé tu contraseña. Tú no respetas límites, ¿eh? De nuevo, lo siento. Pero, ¿por qué no grabas esa versión? Esa es la pregunta multimillonaria, literalmente. ¡Taxi! Nunca vas a llegar a un taxi. Estás en los suburbios. Sí, ahora lo estoy viendo. La compañía disquera me compró los próximos seis álbumes. Si quiero grabar, debo grabar lo que Len dice. Pero no puedes rendirte. Tú eres Jordan Cahill. ¡Ahí está! ¡Ey! ¿Qué haces con el teléfono de Jordan? ¡La sella! ¡Rápido! ¡Tráela! ¡Rápido! 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 ¡Ey! ¡Rápido! ¡Vaya, ¿alguien ya se fueron? Mamá y papá preparan la reunión. ¿No deberías estar ahí? Ya me voy si quieres ver conmigo. Por favor, por favor, contesta, por favor. No lo haré. No estoy en casa. Lo lamento mucho. Todo lo que dijiste de mí es cierto. Solo quería ser tu amiga. Y yo solo quería agradarte más. Y viajaste por todo el mundo. Y tú eres una amiga genial y eres buena en todo lo que haces. Y tú eres genial. Tienes una ropa grandiosa. Creo que estaba celosa de ti. Cierra la boca. Yo estaba celosa. Cállate. No te conté. Hablé con Jordan. ¿De veras? ¿Qué dijo? Decidió huir. Se retira de la música para siempre. ¿Por lo que hicimos? No, en realidad creo que le encantó lo que hicimos. Excepto las amenazas y la extorsión, el resto sí. Es la compañía disquera. No lo dejan grabar ninguna de las canciones que escribió. Es un desastre. Él no tiene que cantar en la reunión de tu mamá como en una hora. Es posible que eso nunca pase. Y justo que comenzaba a gustarme mi vida. Creo que haremos algo. Pero necesitamos tu teléfono. No es mi teléfono lo que más me importa ahora. No, ya pensé una idea. ¡Cóper! ¿Qué más me equivoco? ¡Es tarde! ¡Corre! ¡Sí! Jordan, quédate donde estás. Estaremos ahí en cinco minutos. Ya no creo que confíe en mí. Lo siento mucho, de veras. ¿Dónde lo tienen? Tal vez olvidé mencionar la parte en que intentaban detenerme. ¿Tú crees? ¡Abra la puerta! ¿Qué vamos a hacer? El patio trasero ahí. Por ahí. ¿Britney? Hola, señora McDonnell. Hola, Devon. Hola. ¡Britney! ¿Sí, señora McDonnell? ¿Podrías cuidarla el lunes? ¿Lunes? Sí, claro. Adiós. Espera un poco. Me puse sandalias. Fabulosas para todo, excepto para huir de villanos. ¿Qué tal una bicicleta? ¿Cómo supiste? Estaba oculto. Gracias. Y no vuelvas a entrar a mi cuarto. Yo me puse a casco. Pero este es bonito. Asombroso. Eso cambiará la carrera de Jordan. ¡Cuidado, cuidado! Perdón, mi asistente conduce como loca. Muy bien. Adiós. ¿Recuerdas el número de CNN? ¿Por qué? Le prometiste a los canales 7, 5 y 11 una nota exclusiva. Exclusiva es un término relativo. ¡Cuidado! Los días nuevos son fabulosos para todos, excepto para montar en bicicleta. Resiste, casi llegamos. ¿Quieres un helado? ¡No! Perdón, debemos encontrar a Jordan. Su teléfono está en 123 de flor verde. Su teléfono está en 123 de flor verde. Espera, espera, esa era flor verde. No, esa era pino verde. 125 de flor verde. 126 de flor verde. 137 de flor verde. ¿Quieres comer? No, estoy ocupada. ¡Luz, ¿qué es el propósito? ¿Dónde estás? Te dije que esperaras. ¿Cómo que tenías hambre? Tranquila. Solo estoy a dos cuadras. Sí. No dejaré que me vean. Adiós. No había visto uno de estos en años. Muñeco de Jordan Cahill con cabeza flotante. ¿Crees que sea él? Debería estar por aquí. Eso no era. Vamos. Hola, soy Britney, la chica del teléfono. Hola, Britney. Creo que tenías razón, debí esperar. Ah, ella es Natasha. Hola. Hola. Oh, antes de que lo olvides, cuando hablamos llamo J-Lo. Es su cumpleaños, informal sin obsequios. Gracias. La práctica de fútbol se cancela. Bien, y que tengo mucha tarea. ¿Creen que podríamos...? Oh, claro, síguenos. Sí. Oh, Ten, creo que esto es tuyo. Ah, gracias. Y aunque es lindo, pienso que este no es mi color. ¿Y por qué lo usaste en el video de Toma Mi Corazón? Antes de que te vayas, una cosa más. ¿Brit? Archivo enviado. Éxito universal. Aquí tienes. Muy bien, ahora el mundo entero tiene tu letra de más que yo. ¿De qué hablas? Eso no es posible. Pues, tal vez no todo el mundo, pero parecido. Hola. Hola. Take away the lonely pain. Oh, yeah. And you help me rise above the flames. I've been so lost, baby, now I'm found. Since you've been around. Acaban de enviarme la letra de más que yo. Se suponía que era una primicia mundial. Aún no terminamos de filmar el video. Un momento. Esta no es la letra. Esta es la letra de Jordan. Y aquí dice que la piensa estrenar hoy. Esta tarde. Esta tarde. No, no, no. Es imposible. ¡La bicicleta! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! Vamos, ¿no quieres dejarlo en paz? Len, esto está mal. No puedes hacerlo. Tiene derecho a no cantar. Definitivamente tiene derecho a no cantar. Si no canta para mí, no canta con nadie. Amigos. No, esperen. ¿Quieres soltarme? Tranquilo. ¿Dónde están? Perdón. Lo siento. No estoy seguro de esto. ¿De cantar o del auto? Bueno, ambas. Pero sí confío en ustedes. Se los debo. Me devolvieron mi vida. Pero tal vez terminemos con tu carrera. ¿Y tu vida? ¿Nos perdonarás? No, no. No acabó. De hecho, volví a mis comienzos. Aquí es donde comenzó. ¿Tú crees que esté aquí? Escuchen, intento conducir. No, pero en un lugar así. Estaba todo el tiempo desesperado por hallar una salida. Y ahora que salí, no sé qué estoy buscando. ¿Un océano aburrido y una isla de fe? Eso es muy lindo. Oye, ¿puedo usarlo alguna vez? ¡No es mía! Es de Britney. Hace canciones. No es cierto. Es cierto. Que no. Es cierto. Que no. Es cierto. Es cierto. Que no. Es cierto. Bien, tal vez un poco. Pero no igual que tú. Si deseas algo, debes perseverar. Algún día sí me vuelve aquí. Igual puedes estar atrapada, así que no debes culpar al lugar. Solo debes culparte a ti. Los suburbios no tienen nada que ver. Lo siento. ¿Seguro que no quieres que, tal vez? Estoy bien, estoy bien. Gracias, pero mejor no hables porque estoy conduciendo. Gracias. Es una mujer controladora. Casa Ashper. Ella dice que el presidente Truman una vez usó el baño. Y estas son las 57 razones por las que la casa Ashbrook es tan importante para mí. Pero ya son las 2. Ya recuerdo. Hay otra razón. ¡No! Lo que nos lleva a la 58. ¿Dónde está Jordan? Sí, no nos importa, esta estúpida casa. Queremos a Jordan. ¡Sí! Ya, un minuto. Esta casa es muy importante para mí, con Jordan o sin Jordan. ¿Ella dijo sin y Jordan? Lo sabía mucho. Creo que nos vamos de aquí. No es cierto que Britney conoce a Jordan Cagy. Espero que tomen conciencia. Debemos salvar la casa. Es un patrimonio histórico. Este es un mundo. ¡Vamos a Jordan! 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 Uy, cierren la boca, chicas. Hola. Debe ser la mamá de Britney. Si me da dos minutos, salvaremos su casa. Claro. Sí, solo... Es eso... ¿Dónde? Soy la mamá de Britney. Es un placer. Encantado. Gracias. Oh, oh. Llegaron los problemas en una camioneta lujosa. Tranquila. Yo me encargo. ¿No es fabulosa? No tan fabulosa como tú. Gracias. Claro. Lo lamento. Tranquila, chicas. Tranquila. Gracias. Me encargaré de la prensa. Cansancio. ¿Publicidad? ¡Uh! Depresión por ruptura con su novia. ¡Genial! El factor lástima. Quiero que hables con Jordan. Asegúrate de que no continúe. Sí. ¿Cómo lo hago? Eres un mejor amigo, Eddie. Eso tiene que servir de algo. Bien. Oh, y Eddie, si lo logras, puedo hacerte parte de la organización. Tal vez te encargues de la gira. Muy bien. Ajá. Jordan, ven por aquí. ¿Cómo puedes estar nervioso? ¿Cantaste en los Grammy? Sí, lo sé, pero ahora esto lo hago por mí. Es... es personal. Y es una sensación hermosa. Estaré bien. Gracias, Jordan. No. A ti. Aguarda un segundo. Olvide algo. Ya vuelvo. Jordan. ¿Qué haces? Hago lo que está bien. ¿Quieres sacrificar todo por lo que has trabajado? ¿Todo por lo que hemos pasado? ¿No entiendes que podría ser el final? Sí, no entiendo, Eddie. Lo lamento. Haz lo que tengas que hacer. Eso mismo haré yo. ¡Eddie, espera! Damas y caballeros, ¿podrían prestarme atención solamente un segundo, por favor? Aquí va la explicación. Me gustaría presentar a mi mejor amigo en todo el mundo, el señor Jordan Cahill. ¡No! ¿Qué sucede? Quisiera agradecer a todos por venir hoy. Sé que no es la gran causa, no va a cambiar el mundo, pero no es menos importante. Pasamos la vida entera persiguiendo cosas. Sería feliz y... Pero creo que a menudo olvidamos lo que dejamos atrás. Nuestro pasado, nuestro hogar, lo que nos hace únicos. Esta canción está dedicada a lo que es especial en cada uno. Y no está allá afuera, sino aquí dentro. ¡Gracias! 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 Casa Ashbrook, construida en 1904. ¡Gracias! ¡Gracias! Es genial, estoy celosa. ¡Uh! ¿Ir a Nueva York el fin de semana? No lo sé, Jordan. Las cosas están muy emocionantes aquí. También te extrañamos. ¡Despídanse de Jordan! ¡Adiós, Jordan! Adiós, hasta pronto Él nunca diría algo así, si lo dijo ¡Sí lo dijo! ¡Sí lo dijo! ¡Sí lo dijo! ¡Ya llegué! ¡Hola, señor Arons! ¡Hola, señor Arons! ¿Dónde estabas? Creí que te lo perderías ¡Familia, ya es hora! ¡Ahí estamos, chingados! ¿Dónde está él? ¡Ah! Bailemos, ¿sí? ¿Listas? The world to me I made crazy Can't you see? Give me your love And give me my heart I felt like forever Baby, you're a light star It's bright as the moon And it's deep as the sea It's bigger than life And it's more Than me ¿Lo hacemos, chicas? ¡No! ¡Somos geniales! ¡Susimos muy bien! ¡Susimos muy bien! ¡Susimos muy bien!